Un encuentro casual con el escritor Jorge Luis Borges Un monje budista intenta un ritual de automonificación La mano que cobra vida propia La fuente de la eterna juventud revisitada en el presente La escuadra y el compás de la masonería crean un enigma difícil de resolver Personajes únicos en circunstancias poco comunes Historias que nos llevan a diferentes ámbitos en distintos tiempos Nos conducen al lugar donde nacen los sueños La mano extraña ya disponible en Caligrama